¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tienes bien! ¡Has dicho eso! No, no. 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 Cloud, eres el primero para obtener los datos que solicitaba. Aquí está el resto de tu pagamiento. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, eres el mayor. Estaba tan muerto en aquí, pensaba que tendría que cerrar el negocio para bien. Hey, tengo una idea. Escúchame, Adam. Si el hombre que tomó el problema de la ciudad le dijo a todos los que le gustaba a comer, bueno, ¿qué dices? Lo haré de su tiempo, por supuesto. Le daré algunos incentivos, hablaré con Weimer y mis clientes, y a todos los demás que escuchan. Estarás jugando en el trabajo antes de lo saber. Sí, por supuesto. Ok, entonces, eso es lo que me gusta escuchar. El 7º de la ciudad, la nueva ciudad de Mercantown en mi pequeña barca. Puedo verlo ahora. Vamos a limpiarlo. Y bueno, pensando que está tan barata, voy a comprar esto. Gracias. El 8º de la ciudad de Mercantown en mi pequeña barca. El 8º de la ciudad de Mercantown en mi pequeña barca. Deja que arréjame un poco. Deja que, por supuesto, continúe a verlo. Nosotros vamos a verlo. Este modelo es bueno. Deja de COMER! Recuerda desde mí. Que? Llega. No. Aparrenderlo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que salvarlo, Cloud! ¿Es Avalanche? No, realmente no sabe lo que hacemos. Pero tiene sus dudas. Y... es un hablador. En realidad, ¿sabes qué? Quizás voy a salir. Estoy llegando. ¿Estás seguro? Es lo menos que puedo hacer. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Vamos! Ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A matar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡C'mon! ¡Let's do this! ¡It's over! Uh, so, is it over? No. Wow, what now? He's a talker. Huh? Whoa, whoa. No. You're not gonna... Hold up, wait. Don't do it, man. You want to live? Then get the hell out of town. You got it, boss. You ain't never gonna see my face again. I swear. Are you sure about this? It's a big risk. I know, but... It's fine. And them? No more. Cloud. You're scaring me. We need to go before they wake up. Los que he tumbado yo, no, no, no. I'm worried about Johnny. I'm more worried about us. We got to go, right? Right. What? It's just... You've really changed. How? I suppose it's... Yeah. Your eyes... Yeah. Yeah. I... Yeah. ¡Gracias!